¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la quinta edición de Hablemos de Justicia. Desde el Salón de Honor de la Corte Suprema iniciamos este programa que busca conversar, dialogar sobre temas de interés ciudadano relacionados con la justicia. El tema de hoy, derechos del consumidor, más allá de la boleta. Les presento a los invitados de esta ocasión, don Juan Antonio Peribonio, abogado, actual consejero del Consejo de Defensa del Estado y exdirector del Servicio Nacional del Consumidor. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Julio, por la invitación. Don Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios Conadecus. Lo mismo. Muchas gracias. Y por último, el magistrado Pedro García, juez del XXII Juzgado Civil de Santiago. Gracias por estar acá. Gracias. Este es un programa de media hora de conversación que parte tradicionalmente con un video que nos va a invitar a la conversación de esta próxima media hora. Los invito a verlo. En 1990 se creó el Servicio Nacional del Consumidor, sucesor de la Dirección de Industria y Comercio, Dirinco, que hasta entonces estaba encargada de orientar y educar a los consumidores. Sin embargo, tuvieron que pasar siete años para que el organismo estatal obtuviera la atribución de mediar conflictos. Así, en 1997 se promulgó la ley 19.496 que establece las normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Con el tiempo, la ley ha tenido varias modificaciones que incluyen nuevos derechos tales como terminar con la letra chica, regular las cobranzas extrajudiciales, incorporar acciones colectivas, facilitar la formación de asociaciones de consumidores que hoy tienen presencia en todo el país y fortalecer los derechos de quienes obtienen productos y servicios financieros. Recientemente se dio a conocer un estudio elaborado por el CERNAC y el Centro de Estudios MORI relativo a la vulnerabilidad de los consumidores. Las cifras revelan que a pesar de la protección legal vigente, un 47% de los usuarios se siente vulnerable frente a los mercados. Yo creo que la mayoría no lo hace por tiempo, por disponibilidad. Por final piensan que a lo mejor no les va a resultar, van a perder tiempo y no les van a solucionar el problema. Tú vas a reclamar al CERNAC por internet, que tienen la posibilidad de hacerlo online, y las empresas en general o no concurren o no responden y la verdad es que no están ni con los consumidores. Por lo tanto, obligan después al consumidor a ir a jugar a la policía local a presentar una denuncia, que significa tiempo, plata, recursos, para después de estar seis meses y puede llegar a algún acuerdo. Hay algunas, no todas, pero en el fondo uno siempre puede recurrir al CERNAC, que le ayuda, que le apoya. Paulatinamente los consumidores se han empoderado para exigir sus derechos en distintos ámbitos de la vida, salud, educación, transporte, previsión, vivienda, servicios básicos. Sin embargo, aún existe desinformación. Un 60% de los chilenos desconoce sus derechos en materia de consumo. Veíamos la noticia de estas estadísticas y de esto que la ciudadanía es más recurrente. Uno, conocen perfectamente al menos el CERNAC. Y dos, se ven vulnerables ante el mercado. La primera pregunta, quiero partir con usted, don Juan Antonio. ¿En qué estado del arte está la institucionalidad del derecho del consumidor desde el Estado? Bueno, yo pienso que se ha avanzado muchísimo. La actual institucionalidad es el reflejo también de nuestra realidad, de nuestra economía. Un país que ha crecido muchísimo con un ingreso per cápita cercano a los 20 mil dólares. Y por lo tanto, se han ido fomentando y perfeccionando nuevas instituciones relacionadas con los consumidores. La primera, la ley del consumidor, en el 97. Ya estamos con la mayoría de edad, ¿verdad? Y podemos decir que desde esa época hasta hoy han habido profundas reformas, importantes reformas. Las últimas fue la incorporación del CERNAC financiero, en donde los consumidores tienen hoy día una balanza respecto a su proveedor del servicio al banco, a la institución financiera, que antes no tenía. Se ha avanzado muchísimo también en otros aspectos, tales como en el ejercicio de la acción colectiva. En el 2011 se hizo una reforma a todo el procedimiento judicial para que el proceso de admisibilidad de la demanda colectiva fuese más rápido, menos engorroso, como era antiguamente. En la época que a mí me tocó ser director del CERNAC, presentamos cerca de 60 demandas colectivas. Y eso, obviamente, que se traduce en beneficio a favor de los consumidores, que antes de la dictación de la ley, que fue el 2004, más el perfeccionamiento del 2011, era más difícil. Ahora, hoy, por supuesto, se ha avanzado. Hay mucho por hacer, desde luego. Es una materia que está en constante cambio y por eso el gobierno está también tramitando un proyecto de ley para seguir fortaleciendo la ley del consumidor. Si le preguntara de una escala de 1 a 10, ¿en qué nota estamos? Yo creo que un 7. Es una nota que me parece es adecuada en términos de que, si comparamos hace, no sé, 5 años atrás, aún veíamos, por ejemplo, comercio en donde aparecían letreros que decían aquí no se admiten cambios. O la garantía legal era desconocida por muchos proveedores. O, por ejemplo, instituciones importantes como, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones o las empresas financieras modificaban unilateralmente las condiciones del contrato sin siquiera avisarle al cliente. El ejemplo de aquello, creo que el más emblemático de todos fue el caso La Polar, en donde durante muchos años fueron vulnerados en sus derechos. Y, por supuesto, finalmente, hoy se dan cuenta de que el consumidor tiene más información. Hoy existe al menos la posibilidad de que el consumidor adquiera esta información y la haga valer. Por eso, muy buena la nota donde aparece que el CERNAC hace la recepción de los reclamos. Quiero agregar un dato. De estos reclamos que llegan por vía internet al CERNAC, el 55% se solucionan por la vía de la mediación directa. Y eso se hace a través de una plataforma electrónica. La cifra, si bien es cierto, no es óptima, porque nos gustaría que fuera al 100%, ¿verdad? Pero es una cifra que yo creo que podríamos considerar como moderadamente buena. Por supuesto, hay mucho por hacer. Ojalá lleguemos a ese 100% lo antes posible. Don Hernán, quiero preguntarle a usted sobre la perspectiva, pero no desde el Estado, sino desde los consumidores. Veíamos en la encuesta que la gente desconfía del mercado, que la gente aún va con riesgo a comprar por la posibilidad de que sean vulnerados sus derechos. ¿Cuál es el estado del arte desde los consumidores en este tema? Bueno, los consumidores siguen siendo vulnerables. Los derechos que tienen y que les consagra la ley muchas veces no se respetan. Los casos que hemos visto permanentemente con demandas colectivas tienen que ver precisamente con derechos que fueron vulnerados a pesar de que la ley los prohibía. Y eso va a seguir, porque hay una práctica de muchos años de la industria de considerar de que los consumidores y la ley del consumidor no les aplicaba. En el caso del sector financiero, ellos siempre sostenían de que la ley del consumidor no era aplicable al sistema financiero, porque para eso había una entidad reguladora y era la superintendencia. Eso mismo sucede en otros mercados. En consecuencia, la práctica de tener cláusulas abusivas que la ley las considera, pero que en el caso del organismo regulador no las tiene, hace posible de que sigan ocurriendo estos hechos. Pero también tiene que ver que todavía los consumidores chilenos somos un poco pasivos. No todos reclamamos, todavía somos tímidos para hacer el reclamo pertinente. Si bien hemos ido avanzando en hacer respetar nuestros derechos, falta todavía profundizar la educación al consumidor, la información necesaria que debe entregar un proveedor para que ese consumidor esté debidamente informado. Eso hace de que si no tiene la información completa, la simetría de la información que existe para los consumidores es la que hace que el consumidor al final no conoce cuáles son sus derechos como consumidor, pero además la información es insuficiente para poder tomar decisiones. Eso es lo que tenemos hoy día y que creo que el proyecto que está en el Congreso está buscando fortalecer. Y creo que también necesitamos que haya una entidad que tenga más atribuciones, que no todo se resuelva por la voluntad, que todo es voluntario, que también haya esta entidad tenga atribuciones concretas para poder resolver los conflictos. Eso a nosotros nos parece un avance importante. Y para terminar en este punto, creo que el rol que han jugado las asociaciones de consumidores también ha sido importante. Hay casos y temas que han abarcado las asociaciones de consumidores que desde el organismo público no se han hecho. Y eso ha sido una contribución importante. Pero necesitamos que este tipo de organizaciones tengan un fortalecimiento real, efectivo, para que puedan ejercer ese rol que en otros países es muy claro y es muy preciso y tiene un rol fundamental. No hay protección al consumidor si no hay un organismo público que tenga buenas atribuciones y que tenga fortaleza, pero también tiene que haber una sociedad civil organizada también con mucha fuerza para poder defender los derechos. Ya conversaremos de eso más adelante. Magistrado, Hernán decía que aún somos pasivos. ¿Cuál es el impacto en números que tienen los ingresos en la justicia civil sobre vulneración del derecho al consumidor? Y quiero preguntarle por el rol del juez. Entonces, entendemos que hay dos magistrados que trabajan desde esta perspectiva de los derechos, el juez de policía local y también la justicia civil, si nos pudiera instruir un poco en ese sentido. Bueno, en general el rol de la justicia, el rol del juez va vinculado a decidir un conflicto. Un conflicto que en este caso se suscita entre la empresa determinada y el consumidor. La ley otorga al consumidor una serie de derechos que ha vinculado al ejercicio diario, de sus actividades de consumidor, compra, venta, productos, rotulación, características, peso. Y la mayoría de las infracciones a la norma que establece la ley del consumidor son de competencia del juez de policía local. Que tiene un procedimiento relativamente simple, sin comparecencia de abogado, que permite a las personas hacer un reclamo formal obteniendo de parte del juez una declaración de que hubo una infracción a sus derechos. Otra parte, bastante menor, fundamentalmente vinculada a los contratos de adhesión, a la abusividad de algunas cláusulas, son de competencia de la justicia civil. No es tan alto el número en relación a aquellas que le corresponden a la justicia de policía local, pero sí, en el caso de la justicia civil, tiene alto impacto desde el punto de vista del número de consumidores que eventualmente pueden verse involucrados en estos casos. Por lo tanto, aunque estadísticamente se trate de una sola causa, el volumen de usuarios que eventualmente podrían tener derechos en el caso determinado es bastante más elevado. Y eso también eleva el número de las sanciones cuando así ha ocurrido en algunos casos, y en otros casos también el monto de las indemnizaciones. Pero lo más relevante en este caso es que el derecho al consumo, el derecho de los consumidores, forma parte de una evolución, de una relación que el mismo Código Civil regulaba entre comprador y vendedor como una relación simétrica entre dos personas que estaban iguales. Las condiciones económicas del mundo moderno establecen hoy día una simetría entre un gran grupo económico o una gran actividad económica y la pulverización de estos consumidores que obviamente individualmente considerados no pueden hacer frente solo a esta gran construcción económica. Por lo tanto, la ley le otorga estos derechos por un lado y la obligación del juez de equilibrar o lograr la simetría a través de un procedimiento relativamente ordenado y salvaguardar los derechos de estas personas que están en menor valía en relación a quien presta o realiza la actividad económica. Exactamente. En este programa tratamos de incorporar la voz del usuario también. Por lo tanto, los invito a ver la primera pregunta del público. ¿Necesito un abogado para hacer un reclamo a una empresa? ¿Cuál es la garantía cuando uno compra por Internet? Dos preguntas que las vamos a responder de uno, obviamente. ¿Se necesita abogado para tramitar la vulneración de derechos del consumidor? Ya el magistrado adelantaba algo que en algunos casos no. No, no se requiere. No doy la palabra. No se requiere para... No es necesario cuando se intenta una acción de interés individual. Si una persona, un consumidor que es afectado puede recurrir personalmente al tribunal de policía local, al juez de policía local, sin necesidad de abogado. Además, puede el consumidor recurrir al mismo CERNAC a través de la plataforma electrónica o personalmente, estampando su denuncia, su reclamo, para que el CERNAC haga la gestión pertinente. Ahora, si la acción es de interés colectivo, el tribunal es distinto. Ya no es el juzgado de policía local, es un tribunal civil. Pasa a la... Y pasa a la competencia. Sí, correcto lo que dice Juan Antonio, pero esta situación de que concurra solo y al final se convierte en una desventaja. Porque claramente si está demandando, está haciendo un denuncio contra una empresa, la empresa va a enviar profesionales especializados y va a tener que enfrentarse a un abogado. Entonces, difícilmente un consumidor que no tiene estudios de derecho o conozca derechos del consumidor y que no tiene la especialidad de abogado, es muy difícil poder enfrentarse a un especialista. Entonces, eso al final se transforma en un desequilibrio. Si bien es una facilidad, pero al final es una desventaja. ¿En las corporaciones como la suya puede asesorar al menos a usuarios individuales que tienen algún conflicto? Sí, nosotros asesoramos y orientamos a los consumidores para que hagan las denuncias los juzgados de policía local y en algunos casos excepcionales los acompañamos. Las organizaciones tienen pocos recursos, no tienen recursos para esto, por lo tanto lo hacemos solamente cuando es un caso muy especial. Pero lo hacemos habitualmente. Las organizaciones de consumidores, algunas, tenemos también plataformas de reclamo donde los consumidores reclaman en nuestras organizaciones, van personalmente, los atienden abogados y con eso nosotros le estamos prestando un servicio que además es igual que el CERNAD, es gratuito, no tiene costo para las personas. Y eso es lo que lo hacemos. Los acompañamos y les orientamos cómo enfrentar cualquier tipo de caso. ¿Magistrado, la situación de las personas que no pueden contar con abogados? Bueno, es una clásica discusión en relación a los derechos de las personas que conocemos a diferente nivel si es que el acceso a la justicia requiere necesariamente la comparecencia de abogados y experiencias en materia de judicaturas especializadas en la cual la falta de abogados origina un trastorno y un desequilibrio. En este caso, primero por el volumen de las transacciones que podrían motivar la intervención de la justicia pareciera ser inviable que exista un abogado por cada una de ellas. Por lo tanto, lo fundamental es la educación de los derechos de las personas que va vinculado a condiciones sociales mucho más elevadas y que esto forma parte de esa educación que hablaba Don Hernán. Por lo tanto, la posibilidad de que la persona necesariamente requiera un abogado para hacerlo no es, digamos, viable en un mediano plazo o prácticamente como una necesidad urgente. Lo importante es que la ley siempre o busque un equilibrio en relación a la capacidad o poder que tiene el usuario. O sea, la carga de la prueba de que todo está bien no puede caer sobre la persona sino que tiene que caer respecto de aquel que desarrolla la actividad. De tal manera que si no se prueba, no se acredita, no se controvierte, se tiene por cierto lo que el consumidor debiera eventualmente plantear. Y ahí está la función del juez de lograr un equilibrio. Fundamentalmente en los juzgados de la policía local en relación a entender cuál es el derecho de las personas. La segunda pregunta hablaba de las compras por Internet. Cada día, obviamente, tiene mayor impulso y están estas promociones de Cyber Day que provocan que mucha gente llegue a comprar directamente vía Internet. ¿Qué hago cuando tengo un reclamo con un proveedor que no tiene lugar físico en un mall, en una tienda, en un paseo fumada, etcétera? ¿Dónde reclamo? ¿Qué hago? ¿Son las mismas condiciones que en una tienda física, por ejemplo? Doy la palabra. No, todos los proveedores tienen que tener domicilio. Ya. Sí. Porque si no, no podría... Tiene que tener un domicilio conocido. Aunque no sea una tienda. Aunque no sea tienda. Pero alguien es responsable. Hay algunas plataformas que integran un sinnúmero de proveedores por Internet. Pero al final el responsable es el que tiene la plataforma. Alguien es siempre responsable de eso. Por lo tanto, nunca va a quedar desprotegido el consumidor. Si no es el que le está prestando el servicio, el que le está vendiendo directamente, es el que está transmitiendo el servicio. Hay algunas que se ven ahí como Groupon y otras que al final... Ellos son también responsables. Así es. Así es. Y agregar, contestando al consumidor que nos hablaba, ¿verdad? Decirle a todos que existe la garantía legal. Y todo proveedor tiene la obligación de cumplir con dicha garantía legal cuando el producto sale defectuoso. Esto significa que el consumidor puede reclamar dentro de los tres meses de efectuada la compra por la devolución del dinero, por la restitución, la reparación, o el cambio del producto por uno distinto, uno nuevo. Este es un derecho que tienen los consumidores, tanto los que compran en forma presencial en una tienda, como también por vía electrónica. Pero quiero hacer una salvedad. La ley ahí contempla una situación especial respecto al retracto. La compra por Internet tiene un derecho adicional que es el retracto. Uno se puede arrepentir de la compra, dice la ley, dentro del plazo de los 10 días de celebrado el contrato. Pero la ley establece una limitante que es siempre y cuando el proveedor no haya señalado lo contrario. Por lo tanto, ojo con las compras por Internet. La mayoría de las tiendas que tienen venta por Internet tienen esta restricción, que el derecho al retracto no lo utilizan. Y la ley les posibilita esta alternativa, esta restricción. Así que ojo con los que compran por Internet, tienen que saber que este derecho al retracto puede estar limitado. Los quiero invitar a ver la tercera pregunta ciudadana, por favor. Hola, ¿qué pasa cuando a mí me imponen un servicio y en mi domicilio no existe otra alternativa? Esa es mi consulta. ¿Qué hacemos cuando hay un único proveedor de servicios? Ya la Corte Suprema de la Justicia ha hablado mucho sobre eso, pero siguen teniendo, por ejemplo, construcciones, vías, condominios que tienen un solo proveedor de cable, etc. ¿Qué hacemos como usuarios para reclamar, magistrado? Bueno, en general es un problema justamente de la ley. Que en ese evento es fundamental los mecanismos de fiscalización y control. Quiere decir que el derecho al consumo abarca no solamente la función de un servicio o la función de una infracción a través de la actividad del tribunal. Involucra una serie de factores. Las municipalidades a través de las fiscalizaciones, el mismo servicio del consumidor a través de la evaluación de los antecedentes que es de una de las personas. O sea, hay mecanismos, pero sí tenemos en ese aspecto aquella falta de completud de la legislación que permita justamente esa libertad que se pretende en un sistema económico como el que nosotros tenemos. Por lo tanto, la ley requiere no solamente una concreción o definición de derechos, sino que una serie de otras herramientas en otras áreas también del derecho que van vinculadas al consumo que se establezcan o se definan derechos del consumidor. ¿La mirada del Estado y de los consumidores frente a esto? Porque, a ver, en la práctica, en la realidad, ¿cierto? Yo voy y me compro una casa, no me preocupo de quién es mi proveedor de telecable, me preocupo de la casa, tengo todo un cambio de vida asociado a eso. Y quizás va a estar en segundo o tercer lugar el tema de los servicios cuando yo empiezo a vivir en ese inmueble. ¿Cómo defiende el Estado eso y cómo la mirada de los consumidores? El Estado se hizo cargo en su momento. Esta fue una materia que durante el año 2010-2011 el CERNAC lo trabajó en conjunto con la Fiscalía Nacional Económica, en donde hicimos presente lo inconveniente que resultaba estos contratos de exclusividad de algunos operadores de cable que no le permitían al consumidor, al residente de ese edificio, a optar por otra empresa. Y la Fiscalía lo investigó, lo estableció como una obligación de parte de los distintos proveedores de este servicio de permitir el uso de los poliductos que permiten la llegada de la señal de la empresa que se estime conveniente. El problema es que esto puede aplicarse por parte del Estado en todas las zonas que sean faja pública. Todo lo que es la vía pública, lo que es el acceso de la calle, la vereda. Pero desde el recinto privado hacia el edificio, obviamente que hay limitaciones. Y esa es una limitación que existe y por lo tanto todavía se está trabajando en aquello. Incluso tengo entendido que hay un proyecto de ley en el Congreso para establecerlo legalmente, sancionando conductas que puedan resultar atentatorias contra la libre competencia. Ahí se atenta contra el consumidor por la vía de la libre competencia. ¿Cómo lo hacemos con los servicios básicos, don Hernán? Porque yo tengo solo un proveedor de agua potable, por ejemplo. Bueno, es que esos son monopólicos. Estamos hablando aquí, hay servicios públicos, que es el único. No tengo alternativas, como es electricidad, agua potable y otros servicios, en que son monopólicos. Pero esos están regulados por el Estado. Hay una superintendencia, hace fijación tarifaria y por lo tanto el sistema es bastante mucho más transparente y ahí la protección del consumidor parte por la autoridad misma que hace la fijación tarifaria. Ese es un ámbito. Hay otras que tienen tarifas reguladas, pero no tienen fijación tarifaria y cuando exceden empieza a correr. Estamos hablando del gas. El gas. El gas. Aunque al parecer las deficiencias de la ley no permiten hacer algo mucho más avanzado, son opiniones diferentes. Nosotros creemos que están los instrumentos, otros dicen que no están. Bueno, ya es una controversia. Pero en el caso, y me voy a referir un poco a lo que es de los edificios para ingresos de más competidores, para que entreguen servicios de telecomunicaciones, claramente aquí quedó muy claro de que las diferentes leyes al final son complementarias. Y esto es algo que no tenía regulado la ordenanza general de urbanismo, que no exigía cuál era el volumen del ducto que tenía que ingresar al edificio. Entonces las empresas colocaban ductos pequeños donde podía ingresar solamente uno. Hoy día hay un cambio normativo en que se va a exigir ductos suficientes para que ingresen a lo menos tres operadores. Para que haya competencia, porque claramente en una economía de mercado lo que necesitamos es que compitan y no quedemos cautivos de un solo operador. Entonces las normativas muchas veces son complementarias. La ordenanza general es complementaria en este ámbito para poder imprimirle competencias y la posibilidad de que los consumidores podamos elegir entre varias alternativas. Los invito para iniciar la última etapa de este programa Hablemos de Justicia a visualizar unos datos claves que nos van a invitar ya a la última etapa de conversación. 4 de cada 10 chilenos no conoce sus derechos en materia de consumo. La mitad no está dispuesto a reclamar cuando sus derechos son vulnerados. 53% de los consumidores que reclaman son hombres. Los reclamos van dirigidos con mayor frecuencia a multitiendas, tiendas de ropa, tiendas de hogar y construcción y zapaterías. Nos invito a conversar ahora del futuro. Tenemos una ley en el Parlamento, ¿cierto? Parece que la educación es la clave para apoderar ya a la ciudadanía, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Desde el colegio, desde los servicios públicos, desde el Poder Judicial o desde la ONG u organismos civiles asociados a eso? ¿Quién te lleva la batuta en esto? El proyecto de ley que se está tramitando hoy día en el Congreso contempla varias facultades nuevas que se le incorporan al CERNAC y yo quiero destacar, a mi juicio, la más importante que es la normativa. Porque a través de la facultad normativa le va a permitir al servicio público, que es el Estado, también realizar la tarea de educar. Y educar no solamente respecto a los derechos que tenemos como consumidores, sino que también dirigido a los proveedores, a las empresas, para que incorporen dentro de su propia actuación, de su propia actividad, un verdadero cambio cultural de cómo ven a su contraparte en el contrato. Estamos hablando de que hoy día el consumidor no es una cifra, no es una estadística. Es quien representa el alma o el corazón de esa empresa. Sin el consumidor y sin el cliente, esa empresa deja de existir. Y por lo tanto es muy importante que a través de estas facultades normativas esto se traduzca, por ejemplo, en que lo que se denomina la autorregulación sea realmente efectiva. Que la autorregulación se incorpore dentro del gobierno corporativo de la empresa desde la cabeza hasta el último funcionario de la empresa que incorpore en el concepto del derecho al consumidor como parte importante del quehacer. No solamente desde el punto de vista del diseño del producto ni la venta, porque hasta ahí no más llegan en general, sino que es tanto más importante que la venta es, por ejemplo, la postventa. Muchas veces vemos dificultades con eso. Ojalá que con estas nuevas facultades que se le van a incorporar al CERNAC tengamos efectivamente este cambio de conducta. Hernán, ¿cuáles son los sectores que usted visualiza como más vulnerables en la actualidad y que van a tener que tener cierta regulación o legislación para atacarlos? Ya hace algunos años se avanzó con el sistema financiero, pero ¿cuáles usted como consumidor ve que deberían estar en la mesa para avanzar? Bueno, claramente las últimas controversias. El sector gas, energía, es principalmente uno de los sectores que tiene, y por lo que hemos visto y las controversias, muy poca regulación. De hecho, el gobierno envió un proyecto de ley que está en trámite para poder regularlo. Hay otros sectores, por ejemplo, la salud. No podemos seguir teniendo la venta de medicamentos sin ninguna regulación. El medicamento no es un bien de consumo. Por lo tanto, en todos los países hay regulaciones con respecto a la venta de medicamentos. Hay medicamentos esenciales que son los que salvan vida, que son para los enfermos crónicos, y que tienen ciertas regulaciones. Pero también tenemos un problema mucho más grave y que es donde nosotros creemos que hay que legislar, es la conformación que tenemos de nuestra economía, es que son puros oligopolios. Entonces, la competencia real no existe. Es muy poca la competencia. Cuando tenemos un oligopolio estamos a la vuelta de la esquina de la polución, porque es muy fácil, no hay competencia. Y eso es lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Por lo tanto, hay que regular en general todo lo que tiene que ver con las fusiones para que no siga la concentración y que sigan exterminándose los oferentes y los proveedores para los consumidores. Y en esos mercados en que están actuando estos oligopolios son fundamentales. Tres farmacias, tenemos una empresa de gas natural de red, tres empresas de gas licuado. Entonces, tenemos todo concentrado y además todo esto, cuando uno empieza a ver los mercados están integrados horizontal y verticalmente. En consecuencia, el gerente que está hoy día en una industria en la tarde está en la otra. Está relacionado directamente. Entonces, esto tiene que regularse. Todo el mercado tiene que tener transparencia. Si uno asume que estamos en una economía de mercado que tiene la característica que es la competencia, debe regularse. En Estados Unidos, que probablemente es el modelo que seguimos, esto está regulado absolutamente. No hay espacios para la integración vertical y horizontal. Magistrado, por último, las atribuciones que tiene un juez civil en su caso. ¿Cuáles son los vacíos que usted ve que podrían modificarse desde la legislación? Bueno, para aclarar la duda que plantean algunos otros penalistas o que lo indicaban como un tema genérico. Cuando se establecen potestades a un organismo público, habitualmente siempre tiene que tener un contrapeso. Lo que importa es que las decisiones, para mantener el equilibrio a lo que me refería anteriormente, sean también realizadas por el juez en determinado momento. O sea, siempre va a ser necesario que un organismo público como el CERNAC tenga facultades para poder fiscalizar a un nivel mucho mayor del que tiene hoy día, pero siempre bajo el control de la supervisión del juez a través del procedimiento que la ley establece. En general, al Poder Judicial le corresponde intervenir en la forma que la ley establece, o sea, a través del procedimiento en virtud del cual el juez interviene, cumpliendo determinado tipo de trámites a consecuencia de los derechos que las partes van solicitando en el juicio. Por lo tanto, aparte de la función educativa, la función fundamental de nosotros es darle celeridad a los procesos para dar certeza en relación a los derechos que están involucrados y de esta manera asegurar que los perjuicios que eventualmente se pueden haber causado sean reparados rápidamente. Lo demás va vinculado fundamentalmente a la educación, a la capacidad de las personas que tengan para poder hacer efectivos sus derechos. Con una buena regulación en muchas áreas, como plantea don Hernán Calderón, distintas a solamente la visión del consumidor como aquel que consume en una tienda, la ampliación y la concepción de los derechos y la fiscalización puede permitir que en general haya una mejor condición, un equilibrio entre los derechos del consumidor y de las empresas que prestan servicio o venden determinados bienes. No hay un tema más interesante que este porque ustedes son autoridades o dirigentes, pero también somos todos consumidores, por lo tanto uno podría estar eternamente conversando sobre este aspecto. Quiero dar las gracias a los tres invitados de esta edición de Hablemos de Justicia. Juan Antonio Peribonio, es director de CERNAC, don Hernán Calderón, presidente de Conadecus, y Pedro García, juez del viejísimo segundo juzgado civil de Santiago. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Hablemos de justicia. Una apuesta del canal de televisión del Poder Judicial que busca dialogar, acercar temas ciudadanos para que la gente sepa más de sus derechos y sepa también exigirlos en todos los sectores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!